Somos los taxis secos que le hacen ritmo de mi país Para luchar con nuestra gente, a nuestro pueblo poder servir Somos los taxis secos, los taxis secos con corazón Taxis de cosas sientes aquí presentes con mucho amor Taxis de cosas sientes aquí presentes con gran pasión Por ayudar al pueblo donde nacimos con mucho amor Olvidamos nuestras raíces, nuestros hermanos de corazón Nos presentamos aquí presentes para alegrarles el corazón Somos los taxis secos, los taxis secos con corazón Taxis de cosas sientes aquí presentes con mucho amor Taxis de cosas sientes aquí presentes con gran pasión Para ayudar al pueblo donde nacimos con mucho amor Taxis de cosas sientes aquí presentes con gran pasión Para ayudar al pueblo donde nacimos con mucho amor